Ramal Peramirix, un estudiante y competidor de Cubo Rubik. Mirá vos. Vamos a recibir a Sebastiano Benato. Bienvenido, Sebastiano, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido y felicitaciones. Hola, buenas. ¿Cómo va? Bien, bien, hoy tuve clase de mañana y nada, un poquito cansado además por el viaje, pero bien, por suerte. Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Dos minutos, 34 segundos, ¿está bien esto que estoy diciendo? No, dos segundos, 34 segundos. Dos segundos, dos segundos, tres más. Menos todavía, menos. En dos minutos se nos desastre. Dos minutos demorás vos. Dos minutos, 34, lo que yo demoro en armar una cara. O sea, yo no sé si podría estar en... Bueno, respetale. Pará, pero dos segundos, ¿qué se puede hacer en dos segundos? Yo no puedo tomar agua en dos segundos. Casi nada. Nada, bueno, no sé. Qué disparate. Puedes decir varias palabras en dos segundos. Qué tremendo. Sebastián, contanos esta competencia, que la verdad, una maravilla lo que lograste. Bueno, la competencia en sí, en un principio no iba a ir, fue en Argentina, en Lomas del Mirador. No iba a ir por temas de trabajo y estudio. Al final, los chicos de Argentina, que me tienen bastante aprecio, me insistieron para que vaya, pregunté en el trabajo, me dejaron. Y bueno, finalmente fui y logré batir, bueno, por tercera vez este récord que sigo manteniendo, por suerte. Ahí estamos justo viendo imágenes del logro. Primero, ¿qué? Descubren la pirámide. Primero, primero lo ven, estábamos viendo ahí cómo está armado, ¿no? Y cada uno le busca la posición, lo mira, lo estudias, lo pones en la mesa y una vez que agarrás, ahí tenés que armar. Qué tremendo, qué trabajo. Claro, te dan 15 segundos para inspeccionar, para ver qué resolución tomar y finalmente, después, si te decís o no, porque puede ser que en los 15 segundos no te dé, empezás el tiempo y terminás. En sí, creo que lo que vieron fue el video de la última resolución, que si se fijan hay incluso una puntita un poco girada, que estuvieron 15 minutos los delegados viendo si entraba en la normativa eso, porque hay un límite y justo parece que quedó justo en el límite, pero finalmente los delegados decidieron que sí estaba, entonces, bueno, acá me tienen con el récord. Qué tremendo, qué tremendo. Qué barba. ¿Y qué diferencia hay entre el Rubik estilo pirámide con el que uno conoce tradicional? El cubo. Bueno, la primera diferencia es que fueron inventadas por personas diferentes. El pirámide, justamente lo tengo acá, fue inventado por V. Mefferts, que, bueno, murió recientemente, que en paz descanse, y fue inventado, creo, en el 72, si no me equivoco, anterior al cubo Rubik. Mirá. El cubo Rubik, si no me equivoco, fue inventado en el 74, pero se empezó a comercializar en el 80 o en el 76, no me acuerdo, no tengo muy claras las fechas. Y nada, el cubo Rubik fue una explosión, totalmente, ustedes lo deberán saber. En su momento se vendieron millones y millones de copias, hoy en día es el juguete más vendido de la historia. Y nada, debido a esta explosión que tuvo el cubo, se empezó también a comercializar otro tipo de puzles, por ejemplo, el 2x2, que son igual, también es anterior, creo que es el primer puzle de este estilo que se empezó a, que se hizo. Que son solo las esquinas de un 3x3, realmente. Luego llegó el Pyraminx, luego llegó el 3x3, pero el primero que se empezó a comercializar fue el 3x3, y luego ya es historia. Ahora, el básico, así, el más sencillo, por decirlo de algún modo. Vos decís que cualquier cristiano puede, ¿en cuánto tiempo sacarle la vuelta? 35 años, ponélele. No, a ver, hay un señor de Argentina, Rossi es el apellido, que en el 82, creo que con 16 o 15 años, logró él mismo sacar un método para hacerlo. Luego, muchos años después, conoció a la comunidad argentina, pero muchísimos, 20 años después, o más, incluso 30. Pero, hoy en día, con los tutoriales que hay en YouTube, y diferentes maneras de aprender, incluso hay muchos cubos hoy en día que traen el manual para aprender, se puede sacar en cosa de 2 horas, 3 horas. Sebastián, vos demoraste 2 segundos, 3 décimas. Ahora, ¿cuál es el récord mundial? ¿A cuánto estás del récord mundial? El récord mundial, yo hice promedio. Entonces, el récord de sudamericano de un solo tiempo lo tiene un brasilero, que está, es en 1.31. Pero el récord en promedio es 2.34 acá, y del mundo es 1.66, hecho por un neozelandés. ¿Verdad? Qué bárbaro. Qué tremendo. Y volviendo al tradicional, porque lo que nosotros estamos viendo hoy es el triangular este que estamos viendo, ¿no? Pero volviendo al tradicional, ¿cuál es tu tiempo? Mi tiempo, mi mejor tiempo en competencia, justo también lo batí en Loma del Mirador, fue 9 segundos 15. Claro. En mi casa es 6.31, una diferencia abismal, pero bueno. ¿Por qué eso? La presión de la competencia no es la misma que la de casa. Claro, claro. Porque, claro, también la presión y que tuve suerte. En la casa puedo hacer la cantidad de resoluciones que quiera. En competencia tengo 5 resoluciones por cada ronda. Por ende, también, digamos, la suerte que puedo llegar a tener con diferentes mezclas también es limitada. Claro. Y lo que vemos que, por norma de la competencia, ustedes tienen solamente esos 15 segundos. O sea, el cubo, en este caso, como estamos viendo, tiene como un baldecito arriba para que vos no lo veas como está conformado al principio, ¿no? Claro. Perfecto. El cubo se destapa los 15 segundos y si, por ejemplo, tardás entre 15 y 17, se le agregan 2 segundos después a la resolución y si tardás más de 17, ya directamente es descalificada esa resolución. No se toma el tiempo. Sebastiano, además de, obviamente, la parte lúdica, la parte competitiva, ¿para qué otros beneficios te ha ayudado a ti? ¿O puedes ayudar el tema de la pirámide o el cubo, de trabajar con ellos? Bueno, yo le tengo mucho cariño, por lo menos al deporte, que, bueno, yo lo quiero llamar deporte, que está alrededor de todo esto, que justo es el speedcubing. Más que nada, por la parte social. Una vez que, yo digo mucho, las competencias, por lo menos, es un hobby para mucha gente. Los chicos se conocen las competencias y yo, mis mejores amigos, los tengo de ahí. Los conocí ahí y realmente creo que, o sea, el cariño que le tengo a justo esta práctica es impresionante. Luego, más por, digamos, las habilidades mentales que te puede llegar a dar, memorización. Por ejemplo, la gente que aprende a resolverlo a ciegas, es un método especial para memorizar, no patrones, sino memorizar mucha cantidad de letras, de números. Y también se necesitan dos métodos, uno para armarlo y otro para memorizar. Y bueno, ahí. Luego, otras habilidades que he ido adquiriendo, no lo sé, porque no me sé diferenciar de alguien que no lo sabe armar. No sé cómo piensa una persona que no lo sabe armar, entonces, bueno. Sí, claro. Una pregunta, Sebastián. ¿Se va a estar realizando el 27 y el 28 de agosto una nueva competencia en la Facultad de Ingeniería? Sí, justamente estamos acá, en la Facultad de Ingeniería. Por allá tenemos a Da Vinci. Y bueno, la competencia va a ser allá abajo, en frente al aulario, en el piso verde, el 27 y 28, de 8 a 8 de la mañana, ambos días, sábado y domingo. Y bueno, van a venir varios chicos de Argentina, justamente, muy buenos, que nos van a venir a sacar todos los podios, prácticamente. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible para que alguno nos quede. Sin lugar, ninguna duda que va a ser así. Bueno, felicitaciones y tremendo, ¿no? Realmente, verte ahí, mirándolo, armándolo, y como decías, que en uno, dos segundos 34, y en el otro, en tu casa, seis segundos, es una locura. Yo en seis segundos no lo puedo ni mirar, ¿no? Lo miro y no sé para dónde arrancar. Vos decías recién, bueno, no sé cómo lo ven los que de repente se enfrentan por primera vez. Bueno, es una locura. ¿Llegás a armar alguna vez alguna cara? Llegué a armar, pero una cara, sí, claro. Una, una y media. Pero tardé como diez horas. Una locura. Sebastián, bueno, lo mejor, felicitaciones. Y bueno, obviamente, alentándote a que, bueno, que se sigan superando y a divertirse, por lo menos, sobre todo, principalmente, ¿no? Muchísimas gracias. También, bueno, de metas, personalmente, también tenemos acá en Uruguay, que estamos haciendo la asociación uruguaya de speedcubing, justamente. Estamos tratando de organizarla y tal, para también intentar organizar el Campeonato Sudamericano 2024. También estamos tratando de conseguir sponsors, lugares. Entonces, bueno, también es una meta para la comunidad llegar a eso. Sin duda que sí. ¿Podés con una mano o necesitas las dos para armarlo? A ver. Podría, pero vamos a hacerlo con las dos mejor. Ahí está. Hay que desarmarlo primero, ¿no? Ahí está, está mirando para otro lado. Ahí no está viendo, ¿eh? Todavía no está viendo. Perfecto. Ahora sí lo está mirando. Pronto. Listo. Ya. Ya. Excelente, Sebastián. Bueno, muchas gracias por este contacto. Tengo las manos congeladas. Claro, claro. Fue eso. Es entendible. Éxitos. Felicitaciones. Gracias. Chau, chau. Bueno.